El Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar celebró este lunes la sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre, con un orden del día que incluía mociones de todos los grupos políticos que conforman la corporación local, además de una propuesta presentada por Izquierda Unida por la vía de urgencia en apoyo a las reivindicaciones del Colectivo de Personal Técnico de Integración Social, PETIS, de los centros educativos. El Pleno comenzó con un minuto de silencio por las tres últimas víctimas mortales de violencia de género, unos asesinatos que se produjeron en Madrid el pasado fin de semana. A continuación, tal y como estaba previsto, la alcaldesa leyó una moción conjunta con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, respaldada por todos los grupos políticos de la corporación, excepto Vox. También salió adelante una moción del Partido Socialista reclamando propuestas a la Junta de Andalucía en los presupuestos de la Junta de Andalucía en materia de infraestructuras educativas, de comedores escolares en distintos centros educativos de Sanlúcar, propuestas también reclamando propuestas sanitarias, como por ejemplo el centro, la puesta en marcha del centro de salud de la Dehesilla, el fomento, propuestas de fomento de carreteras y de la carretera del práctico. Son demandas que además ha sido muy demandadas por la ciudadanía sanluqueña y por los distintos grupos políticos. También salió adelante una moción con respecto a las reivindicaciones del colectivo de los PETI, de los centros educativos de Sanlúcar, es una moción presentada por Izquierda Unida en el apartado de las mociones por urgencia, en la que atendíamos las peticiones de estos monitores que se encuentran precarizados en los colegios públicos de Sanlúcar de Barrameda. En cuanto a las propuestas, aprobó una propuesta de Izquierda Unida planteando instar a la Junta de Andalucía al abono inmediato de los más de 8 millones de euros que adeuda a Sanlúcar con la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma. El grupo proponente argumentó que se trata de una cifra que los saluqueños y saluqueñas esperan como agua de mayo desde 2013 y que los sucesivos gobiernos de la Junta han dejado sin abonar, destacando que esa inversión es esencial para el desarrollo de las políticas sociales que necesita Sanlúcar. Igualmente, el Pleno del Ayuntamiento dio luz a una moción de Izquierda Unida proponiendo reclamar al Gobierno andaluz que impulse un programa extraordinario de vivienda social para Sanlúcar, recordando que esta ciudad está necesitada de la construcción de vivienda pública y social. En este sentido destacó que en el municipio hay más de 2.000 familias registradas como demandantes de viviendas y existen en la actualidad más de 200 viviendas ocupadas. La propuesta aprobada por el Pleno también incluye pedir a la Junta que agilice los procedimientos para que el Ayuntamiento pueda solicitar de inmediato la declaración de zona tensionada y así poder habilitar los mecanismos de control de precios de los alquileres recogidos en la Ley por el Derecho a la Vivienda. ¡Gracias!